Yo estoy grabando así en el baño porque no tengo otro sitio con puerta ahora mismo donde me pueda concentrar. Aquí somos sin filtros, reales y naturales. Bienvenidos a un universo de realidades, belleza y choques culturales. Con Bella Mangota. Hola, hola mi gente linda. Sé que no me conoces. Sé que estuve muy fuera de este canal. Pero está acabando el año y necesitaba mi perrito. Hasta mi perro suspiró mi gente. Y eso es que el tema es tan real que hasta el perro lo sintió. Vamos allá, recapitulando. Me llamo Isabela. Isabela, escrito con Z. Soy brasileña. Nací en Brasil. Pero fui a vivir a España desde muy pequeña. Entonces por eso hablo español con un acento bastante español. Y también aquí en Brasil muchas veces la gente dice No, tú no eres de aquí, tú eres asiática, tú eres no sé qué. Bueno, sí puede ser que tenga bastantes mezclas culturales en la sangre. Pero ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque sé que en los finales y inicios de años muchos de nosotros tenemos una pequeña crisis mental en el sentido de que puede ser que tu año no haya sido como tú lo has pensado. Puede ser que tu año no haya sido como tú lo has planeado. Puede ser que durante el año hayas decidido o te hayas esforzado por alcanzar cosas, pero no las hayas conseguido. Entonces acaba el año y dices Dios mío, ¿será que mi esfuerzo no ha valido la pena? ¿Será que no nací para eso? ¿Será que no valgo para tal cosa? Y se juntan encima con comentarios muchas veces de personas que no quieren hacerte daño, pero tampoco saben expresarse bien. Se juntan con noticias, por ejemplo. Se juntan con amistades que ya tienen que salir de tu vida. Y se juntan con muchas cosas, entonces se hace una bola de muchas cosas. Y voy a contar una pequeña experiencia para ponerte en el contexto. Y es que viví 19 años en España, ¿vale? Y el año pasado, con mi locura, decidí volver a mi país, a Brasil. ¿Por qué? Porque quería ver las culturas, quería saber cómo es vivir en Brasil. Quería descubrir un poquito de dónde nací, ¿no? Entonces quise volver y también porque sentía en el corazón y en el alma que era un tiempo de cambiar de aires, ¿no? Dejar un poquito esos aires españoles y volver a los aires... Brasileños y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en mi más profundo interior yo sentía y yo creía y yo quería, o sea, sentía, quería y quería que iba a salir todo genial. Porque, por ejemplo, claro, tengo la nacionalidad española, ¿sí? Y todo en España me salía más fácil. Aunque en asuntos de trabajo y todo eso siempre me costó encontrar, no sé por qué, a pesar de que hablo de idiomas, a pesar de que hago cosas. Yo no sé si es que Dios no quería que yo trabajara en otras cosas o qué pasaba, porque la verdad es que parecía que todo estaba en mi contra. Y bueno, así que yo pensé y dije, bueno, me voy a Brasil, ¿no? Porque nací en Brasil, tengo la nacionalidad brasileña y al tener los papeles y la nacionalidad y todo de allí, todo me saldrá mejor allí. ¿Y qué pasó, mi gente? Que me equivoqué. Que este año aquí en Brasil fue totalmente al contrario de lo que me esperaba. Yo me esperaba y digo, ah, voy, tal vez encuentre el amor de mi vida, tal vez encuentre la casa de mi vida, voy con esa meta, ¿no? No solo tal vez, voy con esa meta, pero no de buscar, sino de decir, ya es momento, ya es hora, tengo que tener una casita para estar, para vivir, para hacer vida, para trabajar, para dormir y para comer. Tengo, ya hace mucho tiempo, estoy soltera, tal vez Dios me bendiga con el amor de mi vida y encuentre un trabajo bueno con el que me sienta muy bien y también pueda hacer trabajos por internet y etc. y trabajar vía web porque sí, porque soy capaz. Cosas que uno, y una se dice, modo cuando te quieres motivar, tú eres capaz, pero ¿y qué pasa si todo te sigue no saliendo? ¿Qué pasa si todo eso que te has planeado, que has querido, que todo lo demás sigue saliendo mal y al revés? ¿Qué pasa si tú pensaste que ibas a encontrar cosas al amor de tu vida? Y la verdad es que sigues más sola y soltera y sigues siendo la nieta mayor que no tiene nada y sigues siendo la subestimada, la que no llegará a ningún sitio. Eso es lo que te dice mucha gente. Bueno, me lo dicen a mí. No sé si tú tendrás amistades buenas en tu vida o familia que te acorte, pero la verdad es que yo a lo largo de mi vida no ha sido mucho así. Entonces he tenido que salir adelante por mis propios ánimos y la fuerza del cielo, porque para quien no sabe, creo en Dios porque sigo aquí por Él, no por mis propias fuerzas. Y es eso, es como todo te sale al revés. Entonces quiero empatizar con esas personas que acaban el año totalmente al revés de lo que se habían esperado conseguir este año. Y también me lo digo a mí misma, te lo digo a ti, porque uno, no eres el único, no eres la única. Hay más personas sintiendo ese dolor, esa insatisfacción, pero a la vez esa pizca de esperanza y fuerza. En el sentido de que quiero decirte que entiendo cuando tú sientes que ya no puedes más, cuando tú dices, ¿será que todo lo que estoy haciendo está mal? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo lo que hago no me sale? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tantas personas falsas, por ejemplo? ¿Por qué, etcétera? ¿Por qué tantas personas solo miran las historias y nadie, nada, nadie aporta, nadie, nada? Es que, ¿por qué les interesa tanto mi vida? ¿Para hablar por detrás o para aportar? Cosas así, o sea, este año, bueno, este y anteriores años han sido así. Sí, y este va para otro vídeo porque muchas veces las nuevas creencias dicen que si tu mentalidad está estancada, no sé qué, lo que tú piensas atrás. Y bueno, pues yo estuve pensando que tendría personas increíbles en mi vida. Durante el año pensé, tengo la casa increíble, tengo la persona increíble en mi vida, tengo amistades verdaderas, y no pasó. O sea, que no siempre es el interior, no sé lo que esto te quiere enseñar a ti si tú estás pasando estas cosas. Tampoco sé lo que me quiere enseñar a mí. Pero sé que al final de las cuentas, aunque pese los hombros, aunque pese la situación, tal vez ese dicho de lo que se hace esperar es porque será tremendamente bueno y tremendamente grande, sea real. Vamos a creer en esto. Quiero motivarte a creer en esto en este fin de año de que aunque todavía no lo tengas, es porque tendrás mejores cosas. Es porque tu imaginación, lo que tú querías, no es nada comparado a lo que Dios, la vida quiere darte, a lo que tú puedes alcanzar. No se compara a nada porque tu idea, muchas veces nuestras ideas pueden ser limitadas, limitantes, pero quien creó el universo no se limita a nada y te ama tanto que tiene muchas cosas más para darte. Así que bueno, vamos a mentalizarnos este fin de año. Tú, si tú este año has pensado que ibas a encontrar el amor de tu vida y no lo has encontrado, chocas las cabezas. Nunca es tarde. El año que viene, vienen con muchas cosas buenas y sobrenaturales que ni tú te lo creerás. A lo mejor es mucho mejor de lo que tú pedías y de lo que tú esperabas. A lo mejor vas a mirar a esa persona cuando la conozcas y te vas a caer para atrás de decir ¡Oh my God! Eso es para mí, Dios. Eso es para mí. Pues sí. Y cuando llegue a la casa y cuando te cambies de casa y cuando encuentres ese trabajo o cuando encuentres tú cuando eso que tanto anhelas te salga bien dirás ¡Valió la pena! Porque ahora ya tengo los aprendizajes del pasado de ese año tan duro que me dio de golpes de esos años tan duros que pensaba que nada servía de todas esas décadas incluso es que no me estoy limitando a tiempo simplemente te quiero motivar porque en mi caso tampoco solo han sido un año han sido varios años cada año tenemos luchas cada año tenemos dificultades cada año habrán cosas que nos harán querer hacer sentir más débiles frágiles para que desistamos de ese gran propósito de tu ikigai de tu misión de vida entonces te vengo a motivar porque este puede que sea ok es un año más pero también puede ser un año sobrenatural más puede ser un año lleno de cosas inesperadas así que esto simplemente es un vídeo corto de despedida fin de año seguiré subiendo vídeos sobre cosas que aprendí en este año aquí en mi país después de 19 años sin estar en mi país y choques culturales en mi propio país y todo lo demás lo estoy grabando así en el baño porque no tengo otro sitio con puerta ahora mismo donde me pueda concentrar y donde pueda grabar ya os explicaré también por qué así que oh my god te quiero motivar porque vamos a entrar ya a un próximo año y ese año tal vez no se sabe nunca se sabe no digamos que no nunca digamos que no porque aunque tal vez no recibas lo que tú quieres o lo que tú has esperado vas a recibir enseñanzas sabiduría fuerza y también cosas mayores de la que has esperado simplemente dame la mano tengamos fe un poquito más de fe un poquito más de aguante sé que te duele sé que muchas veces te sientes mal pero sí te mereces mucho Dios el creador del universo lo sabe él te ve todos los días y está preparando cosas grandes para ti nos vemos en el siguiente vídeo de choques culturales porque Dios mío tuve muchos choques culturales en mi país como así demasiados 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 hablaremos también sobre culturas y sobre belleza de cómo envejecer bien porque Dios mío sí os contaré mis secretos faciales aquí tengo un granito etcétera pero aquí otro granito hormonas pero también hablaremos sobre cosas de cómo mantener el pelo hidratado suave y sobre la piel las arrugas y todo lo demás nos vemos en los próximos vídeos espero haberte animado espero haberte hecho ver que tú no eres el único que tú no eres la única que todavía no estás donde tú quieres estar pero tampoco estás donde tú estabas y eso es un gran avance sí vales demasiado y este año 2024 esperan cosas tremendamente grandes creo en ti Dios también te abrazo nos vemos a la próxima ah puedes suscribirte si quieres no me gusta obligar ni nada de eso pero si te gustan los chocos culturales las cosas reales y storytelling cosas del día a día y avanzar y apoyarnos pues eso nos vemos nos vemos